Comandos, ¿creen posible el destruir un chaleco antibalas utilizando únicamente un arco y flechas? Deja un comentario si crees que es posible o si no, porque es justamente lo que voy a intentar hacer el día de hoy Ya somos más de medio millón de suscriptores en el canal y se los agradezco de todo corazón Es por eso que hoy les quiero traer un video especial Tengo mi arco de carcaje MX, varias flechas, varias puntas de flechas, incluida una flecha explosiva, unas placas balísticas y algo de gel balístico casero Que por cierto, quedó bastante bien Y vamos a utilizar todo en conjunto para hacer un desmadre el día de hoy Este video costó mucho más de lo que pensé Ya que literalmente tuve que aprender a dominar el arco para poder hacerlo Organizarme con las personas que nos van a acompañar Y también costó dinero porque prácticamente yo compré todo menos el arco que fue un regalo Así que si te gustó el video déjame un comentario con tu flecha favorita Porque las veremos a continuación Tenemos flechas de madera, cuyo poder es ser de madera y ya Flechas de práctica con punta chata Bastante contundentes, incluso pueden romper botellas Flechas de práctica de punta fina Perfectas para causar más perforación, pero ligeramente más frágiles Flechas de crimen de guerra Una navaja triple en espiral perfecta para desgarrar y perforar aún más que las anteriores Flecha de triple navaja Utilizada para cazar animales con pieles muy gruesas Flecha de triple navaja con punta perforante Siendo una mezcla de las puntas de práctica y además navajas para desgarrar tejido Flecha dark devil o de navaja doble Dos hojas sumamente afiladas, creo que es la flecha más afilada que tengo Con una pequeña púa también afilada en el centro para afianzarse cuando impacta un objetivo Flecha de arpón Con un núcleo sólido bastante grueso Y dos pequeñas patitas muy afiladas que se enganchan en carne Se podría decir que es como una flecha de práctica Pero con el plus de las patitas afiladas Flecha de triple gancho Con tres navajas que se despliegan al impactar el objetivo Y creo que el núcleo más puntiagudo y fino que tenemos en la lista Espero mucha perforación por parte de esta flecha Aunque las navajas quizá estorben contra un objetivo duro Y por último flecha explosiva Cargada de pólvora con un fulminante en la punta Asimilando una munición HESH de tanque Así que si te gustó el video déjame un comentario con tu flecha favorita O la que crees que haga más daño Veámoslas a continuación ¡Hey! Muy buenas comandos Aquí estamos en lo prometido El especial medio millón de suscriptores Donde vamos a destruir esta placa balística Y otra que traigo puesta Utilizando únicamente flechas Y mi arco Tenemos distintas puntas de flecha para utilizar Las cuales van a ver durante el transcurso del video O les enseñé algunas al principio del mismo No sé cómo voy a editar esto Y lo que vamos a destruir será prácticamente esto Placas balísticas nivel 4 Las cuales son capaces de tener calibre 30-06 Springfield Y la punta perforante Para eso me tomé la molestia de fabricar lo que tenemos aquí Que es 10 kilos de gel balístico ¡Qué rico se siente! ¡Ándale! El cual va a ver Va a servir para probar cómo está la placa Si logramos perforarla Cómo va a ser el daño en carne Y de todas maneras Vamos a darle la vuelta Y ver qué daño puede causar la flecha En la misma carne Sin la placa puesta Eso porque si utilizamos el chaleco nivel 3A Que es el más común Para hacer el típico video de cuchillo Contra el chaleco antibalas Siempre va a ser atravesado Por cualquier objeto punzocortante Por lo cual hoy decidimos Usar placas balísticas del máximo nivel No hagan estas pendejadas en su casa Somos un equipo de 3 profesionales En un campo de tiro Registrado Y pues se pueden hacer daño Llevo practicando con el arco Que por cierto El arco fue un regalo de Carcaje MX Esto no es un patrocinio Fue un completo regalo Pero yo le quiero agradecer Haciendo mención Que el regalo es por parte de él Les voy a dejar su enlace En la descripción del video Y si quieren comprar un arco Como el mío O los otros modelos que tiene Él me pidió Que tengan paciencia Ya que a raíz de decir Que el arco es de él Le han llegado muchos pedidos Y como es un objeto artesanal Es completamente hecho a mano Se demora un tiempo en fabricarlo Es de muy buena calidad Este es un arco Take down corto recurvo Pero ahorita Pues por decir estas menciones Le ha caído mucho trabajo Por lo cual Si quieren hacer un pedido con él No más Ténganle paciencia Estas últimas semanas Le estuve subiendo algunos shorts De como estaba practicando Para poder dar un blanco Tan plenca Creo que sea 30 centímetros por 25 Y la verdad Me acostumbré a dar en un punto Por lo cual Vamos a rayarle aquí Pues algo más distintivo Para poder saber Que ahí hay que impactar Con las flechas En el video Nos va a estar acompañando Delta Nuestra camarógrafa Que está grabando Saca tu manita Para que te vean Hola que tal Y también Juan Que es parte de nuestro podcast El basurero en Twitch Para que vayan a verlo Y a raírse con nosotros un rato Pero bueno No lo hacemos esperar Vamos a empezar con esta madre No lo intenten en casa Se van a lastimar Yo me voy a lastimar Así que vamos a darle con esta madre Vamos a comenzar Con la flecha más básica La flecha de madera Realmente no espero Que pase algo muy impresionante Con esto Pero pues vamos a Tratar de disparar Lo más posible Creo que tenemos 11 puntas de flecha Para disparar Incluyendo al final Una flecha Dispasiva Prueba con flecha de madera Vamos a ver si hay daño Bueno pues rompí el tape Rompí el tape Oh espera 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 Si hay No manches Si hay Bueno si esta perforación Al menos en la arámida En la arámida superficial Para evitar esquirlas Si hay una perforación Muy pequeña Pero la hay Segunda prueba Con flecha de práctica De punta chata Es una flecha Completamente de práctica Hecha más que nada Para romper botellas Atravesar latas O paneles de madera No está hecha Para perforar tal cual Pero Al ser una placa balística Hecha de materiales cerámicos Quizá un objeto contundente Como este Sea más efectivo Que una punta de navaja Prueba con Punta de práctica De punta chata La flecha está bien Está completamente bien Conseguimos aquí Una pequeña perforación Pues no es mucho Tenemos una pequeña perforación Nada del otro mundo No trastazo para nada Tercera flecha Flecha de práctica Pero de punta aguda Esta flecha es mucho más perforante Igual Para perforar latas Lámina Incluso Paneles de madera Y para cacería menor Podemos ver una clara diferencia Con la flecha anterior Esta tiene una punta Bastante más poderosa Quizá con esto Podamos causar un daño Más considerable A la placa Prueba con flecha de práctica Prueba con flecha de práctica De punta aguda Ok La flecha está bien Hasta eso ¿Dónde le di? Ah, le di en el centro Pues hay un completo agujerito Hay un agujero completo Una vez si quisieras grabarlo ¿Cuánto entró? Bueno, no entró mucho Parece que Que no la vamos a destruir ¿Con la explosiva? Con la explosiva Cuarta flecha Flecha en espiral Es una punta mucho más aguda Que las anteriores Con este peculiar diseño De triple navaja El cual es un crimen de guerra Si se utiliza en la guerra Pero no estamos en la guerra Confío mucho en esta punta Está mucho más sólida Es mucho más aguda Pero Pero no sé cómo se comporta O sea, esto está para desgarrar tejido No para chocar contra cerámica De alta resistencia Así que A ver qué pedo Vamos a hacer dos intentos con esta Tiro con flecha espiral Como galleta No le pasó nada ¿Dónde lo viste? La flecha está intacta ¿Y dónde lo viste? ¿Hachis? En el centro, creo ¿En el centro? Sí, la mitad de aranja Sí Pero Habrá sido aquí, ¿no? Sí Pues fue aquí el tiro No perforó mucho A ver, sin chaleco Que se lo quite Que se lo quite ¡Ándale! Me siento mucho más cómodo Segundo intento Flecha espiral Ahora sin chaleco Ya estoy más cómodo Pues fue aquí De hecho Tiene como forma de triángulo La herida Realmente No hice nada No perforó tanto Como pensé que iba a perforar Quinta flecha Flecha de arpón No espero que esto Se quede enganchado En la placa balística Sin embargo Esta la elegí Por su núcleo Así como la flecha de práctica Tiene una punta aguda Sólida Por lo cual puede perforar Mejor objetos duros Y continúa O sea, no es una forma ondulada Así que esto puede ayudar Las navajas estas Están hechas para atraparse Para quedarse enganchadas En carne No espero que se queden enganchadas Pero quizá pueden ayudar A abrir paso Porque están bastante filosas Y esto de hecho Es la flecha que más me da miedo Porque ya me piqué Varias veces la mano Voy a quitar el chaleco Este me arma mucho La movilidad Y vamos a tratar De hacerle daño Con esto Si no Si no le pasa nada A la placa La voy a vender al final Dejen un comentario Diciendo placa Y se las mando Intento con flecha arpón Casi muere Pero tú no te moviste Qué temple Hago mi chamba ¿Dónde pegó? ¿Aquí? Pues creo que fue aquí abajo Pero pues no No noto nada Nada muy considerable Va No, esa no vale madre Y se está Pero suma unas flechas O sea, no se ha roto La vez que practicamos Se nos rompieron dos Flecha No sé cuál número Vamos Flecha de triple navaja Es la mejor flecha Para perforar tejido Perforar piel gruesa Usada para hacer disparada A animales como jabalís Los cuales tienen una Alta resistencia Incluso a las balas Porque sí A los jabalís Le pueden rebotar Las balas En la propia piel Así que esta está hecha Para perforarse Pero es mucho más frágil Que las demás No sé qué esperar al respecto Realmente creo que se va a romper Pero pues nada Eso son, ¿no? Vamos a hacer un intento Con esta cosa Prueba con flecha De triple filo Y nuestra camarógrafa Que ni se mueve Ni respira Oh, está bien No le pasó nada Qué buenas flechas Creo que fue aquí Sí Aquí está Creo Pero Pero pues tiró otro No sé dónde pegó Segundo intento Con flecha De triple filo A ver Ahora sí Tengo que ver Dónde pega Tengo unas gafas de seguridad ¿Los quieres? Estoy bien Ah, mira Ahora sí Pego aquí Pero No hizo Bueno, pues sí Escarbó Pero no hizo mucho más Que este pequeño agujerito Uy Esto está siendo más complicado De lo que pensé Pero pues ahorita Lo vamos a probar en carne No hizo más daño No maniupi Intento con flecha De arpón triple Esta es una flecha Utilizada para pescar Y su peculiaridad Es que al impactar Estas tres afiladas hojas Se abren Pero no confío En estas hojas Para que perfore nada Sino En que la punta Es todavía más afinada Que las que hemos utilizado Anteriormente Y hemos quedado Que más funciona Pero a estas alturas Ya no esperó nada Vamos a ver Si se rompe Vamos a ver si aguanta Creo que me acabo De cortar un dedo Vamos a disparar Intento con flecha De arpón De hoja triple Bien cabrona Las flechas te buscan Aquí pegó Justo abajo Ojo Es el daño más grande Hasta ahora Abajo de la Rompió La capa exterior Rompió La parte de arriba Del kevlar Y llegó hasta Lo que viene siendo La La capa De ¿Habrá tantito? De ozono De ozono Y llegó hasta No, si rompió Parte de la De la cerámica Si rompió parte De la cerámica De abajo Pues si pegó duro Si se dobló Ah cabrón Pues como pegó Bueno, tenemos nuestra Primera flecha dañada Se le dobló Una alita A eso hablamos Te vas a cortar Probablemente Ya está De fin Más o menos Vamos a llegar ya al final Nos quedan Estas y dos más Esta es la hoja Llamada Dark Devil Así ven en la página Yo no le puse el nombre Es una hoja de navaja Completa Hoja doble Tiene más perforación En tejido Y viene con esta pequeña Hoja de la mitad Que es para afianzar Y aparte Desgarrar más músculo Siento que es la que Peor resultado nos va a dar Se va a doblar O algo Pero también se vende Como un artículo De alta resistencia Nuestras flechas Han durado bien Nos han roto Más que una O sea, se dañó Entonces Yo creo que esta Si va a ser perdida total Vamos a darle Prueba con Flecha de navaja doble Voy a Vamos a darle Ah, murió Madre ¿No? Sí Se rompió la base Esta madre también está Doblada ¿Neta? Sí ¿El qué? La base Ah, mira Uy, uy No, sí Se rompió desde la base Este Trae Trae Sprit Se rompió desde la base Esto se puede rescatar Esto se puede Sacarle Sacarle esto de adentro Y ya lo puedo volver a usar La flecha está bien Asombrosamente La flecha está bien No es cierto Así se dobló Mira Se dobló del centro Entonces se le Se le desvieló Esta madre No sé Ok ¿Cuánto perfuró? Como que pegó así Como que se quiso meter así Hay una perforación amplia En varias capas del tejido Sin llegar a ser Demasiado peligroso Pudo haber sido mejor Vamos con la penúltima flecha Antes de llegar A la que truena Penúltima flecha Una flecha de triple navaja Como la anterior Pero en este caso Con un núcleo sólido Lo que nos va a dar Más perforación En objetos duros Es la flecha La que más tengo fe Ya que Bueno Las anteriores navajas También pegaron rico Pero esta parte No se va a doblar Porque tiene este Este núcleo sólido Voy a hacer dos intentos Yo estoy seguro Que esta si puede hacer Un daño considerable Hasta ahora Hemos fracasado Brutal Uy te pegué Hemos fracasado Brutalmente Pero hasta ahorita Pues vamos a ver Que pasa Prueba con Flecha de triple navaja Con núcleo sólido Algo voló Algo voló Se salió Está desnuda ¿Qué pasó? Ok Perdió las navajas Perdió la punta Perdió todo Esta Esta puede ser Otra flecha ¿No? Como contundente Pues esta en teoría va así Listo Arreglado Fue la F Fue la F Pues si es una No pues no ni madre Es la neta no Fue un daño muy superficial Está muy abultado Hacia arriba O sea que si pegó rico Pero la verdad Pues no No le hice un daño Muy considerable Pero Llegamos a la parte Que estaban esperando Se cayó la navaja De aquí Vamos a utilizar La última flecha La flecha explosiva Y luego pasaremos Después a probar Las flechas Que sobrevivieron En esta madre Que llamaremos Campos Última flecha Nuestra última esperanza Una flecha explosiva No voy a dar Más especificaciones De ella Ni quien me la dio Ni nada Pero es una Pues es una jeringa Podríamos decirlo así Llena de material explosivo Con un perno Que al chocar Va a crear una chispa Y va a detonar Todo en su interior Dirigiendo la explosión Hacia afuera Algo similar A la munición Un hit De los tanques De guerra Neta Espero que si la fallo Mátenme Nomás tenemos una Por esto si me hago Para atrás ¿No? Si Me soltó el aire Espero darle Denle like Si fallo Denle like Si me doy Si me doy ¿Estás bien? ¿Te pasó por enseguida? Me dio en la pierna Pero todo bien Pero todo bien A ver No hizo nada Ah pues esto Está caliente Pues si la aguantó De hecho De hecho No hay nada aquí Fue nomás en el tape Pues es Pues si aguantó No fue aquí arriba Fue en esta parte Aquí está quemado Pues aguantó muy bien Demasiado bien Huele a quemadito Vendo placa Balística Si jala Pero pues ahora Vamos a probarla Desde que nos acabe la luz En Nuestro pequeño amigo Aquí presente A ver como reaccionaría En carne Todo lo que acabamos De disparar Y que no se rompió La flecha sobrevivió Asombrosamente Está Está bien Genial Vamos a probar Ahora las flechas En carne Y por eso Nos va a ayudar Nuestro amigo Juan Van a seguir Sus redes sociales De lo asombroso Ya no tiene ninguna No tiene nada Dale Cuando tú estés cómodo Pero cómodo De nada Ah sí Yeah Vamos a caer el peso La flecha está bien Tienes una muy buena flecha Si quiero una piedra Voy a agarrar a la muchacha Intento con flecha De práctica En carne Sin que la flecha Se vaya al pozo Ahora se va a friar Pero eso fue al pozo Sería para un lado Está bien pesado Una ¿Qué es esto? Tres 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 Oh Tres 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 ¿Viste? Bien Paso fuera en seguida Tres ¿Me abrazas? Nada ¡Boing! ¿Qué pasó? ¿Hizo Boing? Oh, sí, tiene una pequeña entrada. Vamos a probar. Primero que nada, vamos a probar flecha de madera en carne. Como la primera flecha, la más vieja de todas. ¿Cómo se comportaría si atacamos a un cricoso con ella? Prueba con madera en carne. Oh, sí está muerto. ¿Por qué salió? Sí. Sí está muerto, ¿no? Sí. No, pues, ¿qué harán las otras? Prueba con punta de práctica en carne antes de que se nos acabe el sol. Pues, tenemos una entrada limpia. Está muerto. Prueba con punta puntiaguda en carne de práctica. Vamos a probar con la flecha de arpón ahora en carne. Que aquí sí va a estar interesante. Tres. Toc. Sí, grabé comiéndotelo. ¿Ve esto? Es una herida bien grande eso. Muy grandota. ¿Qué pasará si hago? ¿Más grande? Sí. ¡No, ve! Ah, no mames. Sí está muerto. Ok. Esta me gustó mucho, ¿eh? Pero, ¿cómo se comportará una flecha con punta de crimen de guerra? Punta en espiral. Es una herida... Ah, ¿métele el dedo? Es que se siente la espiral dentro. A ver. Ah, sí se siente. Métele el dedo. Métele el dedo. Pero, ¿por qué se lo metes así? Se lo metió con dolo. Punta de triple navaja. Vamos a ver. Esto sí espero mucho, mucho daño. Pues una rebanada... Pues igual una gran rebanada. De lado a lado. Pues ya está. Está decapitando. Sí. Se está decapitando. Se escuchó con una nalgada. Ese se ve más chido. No, pero mira, sí. Pero siento que al sacarla... Pues la voy a sacar para acá. No, pues sí, ¿ve? Sí, es un daño muy grande. No, este güey está muerto. Punta de anzuelo en carne. Esta está especializada para esto. Punta de anzuelo en carne. Es una herida larga. De lado a lado. Si está muy cabrón esto. ¿Por qué entra? Y ya nos sale. Y ya valió madre. Y ya valió madre. Listo. Se nos han acabado las flechas. Así que las demás se rompieron junto con la placa. Por lo cual vamos a utilizar este chuchillo. Pues aquí me lo tengo en más por si acaso. Está divertido hacer esta cosa. Bueno, sí es una herida muy grande, pero... Oye, espérate, güey. Estaría chido que los dos de que ahora... Oye, espérate, güey. Se acabó el video. Muérdelo. Está muerto. Muérdelo. No, ya se cayó al piso. Ah, se terminaron. No, no, ya se cayó. Ah, deux o piso. Es como pisar un niño Es agüita, no contamina Bueno gente, se nos acabaron la luz Las flechas y todo lo que podíamos hacer No pudimos destruir la placa Ni siquiera con flechas explosivas Bueno, pues la verdad Yo esperaba que hiciéramos más daño Pero pues es para que soporte un 3006 Springfield AP Así que, pues ahora las puedo utilizar Mínimo para algún otro video en el futuro Nos queda la otra placa también Y si te gustó este video Por favor, deja un like Deja un comentario, costó dinero, costó tiempo Y costó entrenamiento Así que si valoraste este esfuerzo Por favor deja un like, deja un comentario Y vámonos Ya se rompió la jerga Y vámonos Espero que el video te haya gustado Te hayas entretenido Y hayas aprendido algo Aunque en realidad en este video No enseñamos mucho más que destruir cosas Quizá les pueda enseñar después A hacer su propio gel balístico Eso sí me gustaría Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Como también mi enlace A la plataforma morada Donde puedo platicar con ustedes De una manera mucho más directa Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Dejas apoyarme de manera más directa Solo da click en el botón De unirse Al lado del botón de la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Pero antes de que te vayas A la derecha Habrá un video Que seguro el algoritmo Te puede gustar Y a la izquierda El último video que he subido Ve a echarles un vistazo A lo mejor te gustan ¡Gracias! ¡Gracias!